Después de dos años complicados por la pandemia, la Universidad Autónoma de Zacatecas registra un número mínimo de deserción escolar, así lo dio a conocer el rector Rubén Ibarra, además de informar que están a disposición de los estudiantes que no han podido regresar por cualquier circunstancia para revisar los casos en particular y que puedan hacerlo. La verdad es que la deserción ha sido mínima, yo tengo que decirlo de manera muy sincera, fue más drástica al arranque de la pandemia, porque bueno, a todos nos sorprendió, a todos nos sorprendió la pandemia y entonces a los jóvenes también nos sorprendió. La deserción que nosotros sufrimos fue al arranque de la pandemia, después se fue estabilizando, se fue estabilizando y además el semestre pasado hicimos una campaña muy, muy eficiente, creo yo y muy eficaz, porque invitamos a todos los jóvenes que habían desertado por la pandemia o por cualquier circunstancia a que se acercara nuevamente a la universidad y logramos la reincorporación de la inmensa mayoría de los que habían desertado y en este semestre la deserción es muy baja, es muy baja. Como universidad, siendo la institución más noble de los agatecanos, lo que tenemos que hacer es mantener esa nobleza, vamos a regresar todos, pero aquellos jóvenes que tengan alguna dificultad real, real, que nos lo hagan saber a través de sus directores, de sus responsables del programa para tomar cartas en el asunto. El rector informó que tras el regreso a clases presenciales se han registrado algunos contagios de COVID en prácticamente todas las unidades académicas, sin embargo el hecho de que estén vacunados ha ayudado a no registrar contagios masivos y que se vean en la necesidad de regresar a clases en línea. En este momento tenemos poco más del 60% de jóvenes. Claro que tenemos contagios, en estas semanas hemos tenido contagios, no uno, hemos tenido varios contagios, pero la vacuna ayuda de manera tremenda. Primero, nos ayuda para que los jóvenes no se pongan tan mal, nos ayuda porque en sus casas no tenemos nada que lamentar, pero además también debo decirlo y aprovecho la oportunidad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que hemos hecho un gran trabajo como universidad y sobre todo a través del Comité de Salud de la Universidad, porque si ustedes ven los números a la baja del Estado, la UASA contribuye de manera muy, muy importante a que estos números bajen, porque si hubiéramos regresado hace tres semanas en mayor proporción, no estaríamos así. Si tomamos la decisión de regresar a la otra de una mayor medida es porque los números están a la baja, porque la universidad se ha estabilizado y porque ya hemos perfeccionado nuestros protocolos de salud, también es cierto. Empezamos con ahí que de repente nos faltaba algo y ahora ya estamos muy bien en el protocolo de salud. En ningún momento lo hemos puesto como un requisito obligatorio o excluyente, no lo hemos puesto porque... Miren, el tema de la vacunación es voluntaria, pero también el tema de yo ir a la escuela seguro también es sumamente importante. Nosotros hemos optado por invitar a los jóvenes a que se vacunen y la verdad es que en la universidad no tenemos problemas de antivacunas. Hay quienes no se quieren vacunar, porque somos parte de la sociedad, no somos una isla, pero es mínimo, no es tan importante. La verdad es que los jóvenes han atendido el llamado que se ha hecho para la vacunación de manera muy importante. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.